Bueno amigos de Miquelis Music, el día de hoy nos encontramos en Viña del Mar porque el día de hoy, esta noche es de Enjoy y es una noche romántica, así que junto a Natalino, así que aquí vamos con más Desde que te vi Bueno, eso, bueno amigos de Miquelis Music, mira con quien me encuentro, tremenda voz Con el grupo Natalino, ¿cómo están? Hoy, recién terminando el concierto, contentísimos, nos llevamos hoy una de las sorpresas más gratas de este 2023 lleno total, estaba el salón repleto de energía, de muchas, muchas emociones pudimos resumir en dos, casi dos horas de concierto, 15 años de historia de canciones así que, ¿qué te puedo decir? El resultado fue óptimo, lo estábamos conversando recién ya tendremos tiempo para profundizar más, pero creo que ha sido uno de los buenos conciertos que hemos dado en los últimos años ¿Y se lo esperaban? No ¿Por qué no se lo esperaban por saliendo de pandemia? No, lo que pasa es que, a ver, estamos en una gira donde no hemos llevado muchas sorpresas la verdad es que el pueblo chileno, la gente, toda la gente en Chile nos ha recibido de una manera maravillosa entonces estamos muy contentos porque al final hemos estado recorriendo desde Arica hasta Punta Arenas estuvimos hace dos días, tres en Punta Arenas y también, todo on fire, así que estamos muy felices nosotros estamos on fire, realmente por el feedback que nos da la gente pero yo lo que yo decía arriba del concierto, que es, todo esto se da gracias a todos ustedes y es así, o sea, si no, es imposible hacerlo entonces estamos muy felices y contentos del resultado de este concierto y de todos Es que igual también es algo mutuo, porque ustedes ponen la letra, el ritmo, la canción, la inspiración hablar de una generación que también habla mucho del romanticismo habla mucho del amor, desamor y todo eso ¿Qué es lo que en estos 15 años, qué es lo que más le ha marcado en cuanto a las letras, las canciones? Bueno, lo que nos marca son las historias, lo que nos marca también son lo que nos deja la gente porque la gente nos deja muchos mensajes y dicen con esta canción me cansé, esta se la dediqué a mi hijo, esta es de mi pareja, qué sé yo todas esas historias como que te van quedando y después uno ve acá en los conciertos como la gente se emociona con las canciones, como se ríe la verdad es que es súper emocionante ver todo eso que ha pasado y todo eso ha pasado durante estos 15 años sobre todo hoy día que hay mucho más repertorio podemos decir que podemos hacer un viaje a través de las canciones así que no, estamos súper contentos, hoy día fue un concierto realmente que vamos a atesorar Y de las canciones desde que te vi desde que te vi, ¿por qué es tan significativa para ustedes? Yo diría que es una canción que marca un antes y un después, es un punto de inflexión nosotros veníamos haciendo música mucho antes y cuando llega esta canción creo que para nosotros comenzó una historia de, diría yo, itinerante, empezamos a viajar y a vivir una vida muy distinta a la que vivíamos antes de esa canción, entonces marcó muchos hitos, fue una canción que tuvo muchas visitas en YouTube, fue muy dedicada no tan solo en Chile sino que en el resto de América de ahí en adelante pasaron muchas cosas, yo creo que era importante para nosotros el retorno de la pandemia celebrarlo, pero también celebrar estos 15 años de esta canción que ya es un himno al amor Oh, qué bonito, y fue una historia personal de cada uno, de alguno de ustedes, ¿o no? Sí, porque tú es una inspiración o algo, o algo que vieron, algún fanático, alguien por ahí que le contó la historia Bueno, mira, todas las canciones, todas las canciones las escribo y son experiencias, son historias historias que nos han pasado a nosotros y así que todo lo que... No se puede explicar Conmigo, mi gente Yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Ahora, que te diga a quién le pasó, eso va a ser imposible, eso va a ser un secreto de estado Ah Pero fuera cámara Eso no sale en cámara, no, pero el hecho que las canciones... El hecho que las canciones están escritas un poquitito con sangre, o sea, con experiencia Creo que eso hace esta... No Eso significa, eso significa de que todas las personas también pueden hacer suyas las canciones O sea, creo que es importante Ese drama que se vive, lo viven todos Ya sea un drama de felicidad, o un drama, digamos, de tristeza, o de lo que sea Pero todos lo viven, eso Qué bonito Y por último, nos puede encantar algo para también los que están presentes ahí Que quizás quieran volver a escucharlos de nuevo Tan solo dame un minuto más Solo un segundo, ya dime que sí Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti Si hablo de ti, hablo de mí Si hablo de ti, hablo de mí ¡Bravo! ¡Catalino, nos vemos!